El Tribunal Administrativo del Cesar ratificó la sentencia en favor de la recuperación y protección ambiental, una noticia que beneficiará a este ecosistema. Y la sentencia llega en buena hora, ya que se debe recuperar toda la cuenca hídrica del río Guatapurí, desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta su desembocadura en el río Cesar. La cuenca arriba del río Guatapurí está atravesando también por una crisis ambiental de deforestación, pérdida de frontera hídrica, que están poniendo en riesgo el caudal, como podemos ver a esta temporada, pues baja poco caudal, es consecuencia de las problemáticas ambientales que tiene la parte alta del río. Entonces, ¿cómo está esta sentencia? Vuelvo y digo, llegó en buena hora porque actualmente el río Guatapurí está atravesando por una crisis medioambiental que está poniendo en riesgo su sostenibilidad ambiental. En otro tema, ¿tú crees que en Valledupar hace falta pedagogía a los niños, a los jóvenes, para que hagan las debidas acciones pertinentes y contribuyan a un mejor medioambiente? Claro, Juliet, si hay una falencia hoy por hoy en la sociedad vallenata, en la educación de nuestros jóvenes escolares, es la educación ambiental. Hace falta educación ambiental y es el reflejo que estamos viendo hoy por hoy en temas ambientales en nuestra ciudad de Valledupar, con más de 60 puntos críticos, que eso está reflejando una pésima gestión ambiental por parte de los organismos gubernamentales y por parte de toda la sociedad que aún no sabe disponer los residuos sólidos. Y estamos creando un caos en la ciudad de Valledupar, ambientalmente hablando, que se podría hablar de una crisis ambiental, a consecuencia de esa falta de educación ambiental en nuestros colegios. Desarrollaremos el Simposio Regional de Cardiología el próximo 22 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del César. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del César, que en Instagram aparece como arroba ICBC César, y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias!